Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas y si al final hizo el vídeo te ha gustado, te invito a que me dejes un like. Antes de comenzar con la explicación del vídeo, te invito a que visites nuestra web. En esta web encontrarás todas las páginas que actualmente pagan, ya sean en diversas divisas o criptomonedas. Simplemente tenemos que buscar donde dice ganar dinero, buscamos la manera en la que se puede ganar dinero. Y si no, en la parte donde dice divisas y en la parte de criptomonedas simplemente le damos clic, por ejemplo, a Bitcoin. Y en la misma encontraremos diversas páginas para generar, simplemente elegimos página. Cada entrada va a contar con una forma rápida de lo que es una breve descripción de la página. Para registrar en la página le damos a registrarse ya y esta te enviará directamente a la página de registro. Dicho esto, comencemos. Hoy les vengo a traer una página en la cual podremos ganar la criptomoneda que nosotros querremos a elección, ya que en la misma ganaremos unos coins que posteriormente, al momento de retirar, nosotros elegiremos en qué moneda lo cobraremos. Si vamos a la descripción del vídeo encontrarán un link donde dice registrarse en FAUCE CRIPTO. Le dan clic y automáticamente les enviará a esta sección. Nosotros completamos el formulario con un nombre de usuario, un mail, una contraseña y damos a registrar y nos enviarán un mail de confirmación. Una vez hecho esto, simplemente iniciamos sesión. Una vez iniciada sesión, encontraremos lo que es el dashboard o la página principal, en la cual en la parte superior nos mostrará nuestro balance en coins y su equivalente en satoshis. En la parte izquierda, nuestro nombre de usuario, nuestro nivel, ya que a medida que nosotros vamos usando la página, vamos incrementando el nivel que nos permite un máximo de retiro cada vez mayor. Es decir, que nosotros podremos retirar a mayor nivel más cantidad de puntos. Y un porcentaje adicional en bonus de todos los trabajos que haremos. Bueno, si vamos a la parte izquierda, podemos ver donde dice EARN COIN, contamos con una FAUCE cada 40 minutos, contamos con una sección de SHORT LINK, en la cual al realizar este SHORT LINK, por cada visita nos darán 14 puntos, 14 coins. Le damos a completar link y resolvemos el acortador, por ejemplo, vamos a este que nos dan 49,94 coins. Ingresamos, resolvemos el CAPTCHA, vamos a generar el link. Y una vez resolvido el link, como pueden ver, nos acreditan los 49,94, ya que son 45,5 y por el bonus nos dan un 4,4. Luego tenemos misiones, vamos al siguiente, son misiones, en el cual al resolverlos nos darán puntos adicionales, ya sean en experiencia o en coins. Por ejemplo, al resolver las misiones de los acortadores, ganaremos de experiencia. Después tenemos misiones en niveles, que nos dan coins al llegar a determinado nivel. Tenemos misiones por las PTC, como pueden ver, hay misiones de experiencia y de coins. Y otras misiones, que esta es simplemente por el ingreso diario, y esta mision es por la visita diaria. Simplemente al ingresar, ya tenemos esta misión hecha. La reclamamos y listo. Luego tenemos la sección de PTCs, como pueden ver, dándole clic a visitar web, resolvemos el CAPTCHA, le damos a visitar web. Y acá en la parte superior tenemos que esperar los 13 segundos. Una vez completado el tiempo, le damos a continuar, cerramos la página que nos sale, y nos acreditan los puntos. Como podemos ver, en la parte superior nos dice cuánto tiempo tendremos que visualizar la página, ya que se abren todas en primer plano. Es decir que tenemos que fijar la página, y nuestra recompensa. Esta es la recompensa base, y esta es la recompensa que nos dan a nosotros, sumado el bonus de, en este caso, 9,75%. Después tenemos, ofertas, ya sean diversas tareas o encuestas. Después tenemos a través del sistema de referidos, en el cual, por referir, nos da un 25% de lo que nuestro referido gane. Luego tenemos, para retirar, donde dice withdraw, y acá podremos elegir qué criptomoneda deseamos retirar. Simplemente elegimos la criptomoneda que queremos. Acá tenemos todas las criptomonedas, en la cual nosotros podremos retirar. Simplemente tenemos que elegir qué criptomoneda queremos, y le damos a withdraw. Es importante ver, que en la parte superior de cada criptomoneda, tenemos una W, una D y una W, que eso quiere decir que es una cartera directa. O sea, se permite solamente carteras directas. Y si tenemos una F y una P, es de la cartera FAUCEPAY. Si vemos que está, el cartel está en rojo, quiere decir que actualmente no hay fondos, y que hay que esperar a que hagan una recarga. Y si tenemos el cartel en verde, quiere decir que posee saldo, y podremos retirarlo, y podremos retirar en esa criptomoneda. Como pueden ver, tenemos muchísimas criptomonedas de elección. Si por ejemplo, deseaste retirar una moneda, deseas retirar una criptomoneda que actualmente no tiene fondos, simplemente podemos esperar a que la llenen. Y si no, elegir otra criptomoneda que también usemos. Entonces siempre, en una criptomoneda o en otra, termino retirando. Acá podemos, en el historial, acá podemos ver todos nuestros retiros. Y bueno, por ejemplo, a la hora de retirar, que elegimos nuestra criptomoneda, como pueden ver, tenemos que primero elegir el método. En este caso es, una dirección directa, la cantidad que queremos, la cantidad en coins, y nos van a poner el equivalente en la criptomoneda. Nuestra dirección de cartera, y acá abajo nos dice mínimo, la cantidad mínima, que son, en este caso, 500 coins, y se puede hacer un retiro por día. Ahora, resolvemos el CAPTCHAD, le damos a Withdraw, y nos enviarán los coins. Le damos a Withdraw, confirmamos la salida, confirmamos el retiro. El retiro es instantáneo, así que llega a lo sumo en 10-15 minutos. Y como podemos ver, acá se nos activó la FAUCET, entonces resolvemos el CAPTCHAD, le damos click, y ahí nos darán los coins. Cada vez que nosotros hacemos diversas tareas, vamos ganando experiencia y porcentaje en el bonus. Es por eso que es recomendable, aunque sea mínimo, entrar una vez al día para reclamar el bonus de la visita diaria. Y bueno amigos, eso fue todo. Espero que le puedan sacar bastante provecho a esta página. No olviden suscribirse y visitar nuestra página web, en la cual posteamos todas las páginas que trabajamos y actualmente pagan. No olviden suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Y bueno amigos, sin más que decir, nos veremos en otro próximo video, y buenas recolecciones para todos. No olviden suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para todos.